Bueno, otro grupo que nos acompaña aquí durante la tarde de hoy en el gran desfile de Navidad, obviamente es un grupo que ha destacado el 4 puertorriqueño en nuestro instrumento típico y se trata de la rondalla de Humacao, compuesta por 60 niños que han tenido el honor de llegar hasta el Vaticano y grabar un sinnúmero de álbumes para el disfrute de todo el pueblo puertorriqueño. Con ustedes, la rondalla de Humacao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!